El secreto de Maribel Guardia para mantenerse bella y saludable a sus 62 años es practicar yoga todos los días. La actriz y modelo ha destacado que esta práctica le ha ayudado a mantener su cuerpo y mente en equilibrio, lo que le permite lucir radiante y joven. Además, ha mencionado que el yoga le da la energía y la vitalidad que necesita para enfrentar su día a día.